Mientras los hinchas se pelean diciendo Quispe es mejor jugador, Concha es más completo, de arriba es mejor, desequilibrante Simplemente Leonardo Grimaldo está en su cama tranquilo diciendo Soy el mejor Fin ¿Cómo están gente de Fulero? Soy John, tu celeste favorito Otra vez por acá, en el sitio oficial de todos los hinchas Para hablarte con datos, opiniones Concha Bajo No has jugado todo el año Cuando lo vio a ser titular Parecía que la iba a romper Y luego bajó No jugó en la selección, cosa que discuto, te doy la mano Ahí amigo aleancista, amigo grone Para mí debió estar Pero bueno Piero Quispe, de lejos Lo admito, de lejos El mejor jugador de la U Es más regular, es más completo si quieres decirlo de esa manera Pero no es Grimaldo No es John Grimaldo Y ojo Un mensaje corto para Reynoso aprovechando el momento Si ves el partido de Quispe en Cusco Ya te dice cuenta que puede durar 90 minutos en La Paz Ahí te la dejo un antecedente que capaz después lo hablaremos cuando nos acerques a ese partido Pero ahí te la dejo De arriba Jugador muy bueno Lo he pedido yo a Sporting Vistar Sí Incluso cuando estaba en Cantolao Yo lo pedía, yo lo quería, me gustaba su juego Pero no es Grimaldo Simplemente Joao Grimaldo Solo Joao Grimaldo Tiene más goles Que cada uno de esos jugadores Tiene casi las mismas asistencias O más Que dos de tres Son datos No me crees Puedes buscarlos Te invito a buscarlos Acá hablamos con datos Hablamos también con opiniones Pero si hay que fundamentar esta expresión Con datos Joao Grimaldo Hoy en día cada vez más cerca Al ir al extranjero que seguir en Cristal Joao Grimaldo Te dime Cuando ingresas a jugar Te genera esa sensación de magia Te genera esa sensación de que algo va a pasar Jugador que la está rompiendo Capaz de decir Oye Grimaldo está de bajadita Está ahí Tranquilo Es Joao Grimaldo Es Cristal Tranquilo Yo sé lo que te digo Ese chico te va a dar más de una alegría Estoy seguro Y ojalá No sea el único De todo corazón Ojalá que Quispe Ojalá que Derrigo Ojalá que Concha Ojalá que Sanelato También lo den Que la rompan todos Pero hoy en día Grimaldo es mejor No me quieran decir que este es mejor Porque en el último partido hizo un gol O en el último partido que se metió un gol de Chalaca Un partido De un partido me estás hablando O este es mejor no que sé Porque es más guapo Más pintón Más chapado Esas son simplemente sensaciones Una cosa son sensaciones del partido Y otras son datos del partido Y en datos Análisis Estadística Yo Grimaldo Les gana a todos Así de simple es Y ojo No me refiero a datos Estadísticas Análisis Como la de Polo Que simplemente Oye corre El chico corre 20 kilómetros Y de vuelta No se cansa nunca Te habla de gambeta Goles Asistencias Duelos ganados Uno versus uno Y también Porque no El recorrido que hace Yo Grimaldo Y bueno muchachos Tengo una pregunta a ti Fútbolero Chocolatero Hace tiempo que tengo una pregunta ¿Qué jugador Del torneo local Tú esperas que a fin de año O jugadores A fin de año Emigren sí o sí al extranjero Para nutrir más A nuestra selección peruana Este es el futbolero Soy John Tu celeste favorito Y tené en los comentarios